hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida y estamos aquí en overwatch gente estamos vamos a hacer hoy una competitiva tengo que ver soy bronce 2 estoy no sé si estaré a punto a punto a punto de subir la verdad es que para ser bronce 2 está muy bien porque de hecho tengo muy poquitas horas jugadas a overwatch de hecho yo sabía que existía overwatch pero nunca lo he jugado y de hecho me gustó me gustó lo probé y nada yo os lo traigo aquí al canal gente porque también tener algo de variedad sabéis que vamos a tener una serie de los sims una serie que va a ser en este caso overwatch partidas así aleatorias y vamos a tener a ver uy esta está empezada gente yo que se como voy a coger este y vamos a ver que está bueno gente me despido y al final del vídeo regresamos a intentarlo de nuevo agrupados aquí buenas ¡No empujen la barricada! ¡No empujen la barricada! ¡No empujen la barricada! mientras tanto mientras busca partidas lo voy a demostrar de a ver mirar tengo 56 horas jugadas a overwatch soy muy novata muy noob por decirlo de alguna manera pero creo que tampoco se me da tan mal y me gusta me gusta siempre enseñaros también cosas nuevas y también para un poquito de cambio en el canal y dicho esto vamos a elegir a quien elegimos de hecho voy a elegir es este voy a elegir a ella a Symmetra y nos vemos gente vale nos vemos al final de ahora sé que sigue de la partida de la imperfección construimos un nuevo mundo no soy tan rápido como antes pero sigo siendo el mejor del nuevo oeste colocando torreta aquí esto me va a gustar 5 4 3 2 1 2 2 1 a Los fallos traen nuevas perspectivas. Fentinella en posición. Alineando posiciones de frente. Un lapsus momentáneo. Un lapsus momentáneo. Pasar con un paso aquí. Morrison listo. Un posicionamiento. Colocando torre. Esta es la auténtica realidad. ¡Aquí Oriza! 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 ¡ sha! ¡Aquí Oriza! ¡Vamos a acersela a los manos! ¡No! ¡No! ¡A jugar! ¡No! ¡No! ¡Se te da bien! ¡No te lo matas! ¡No! ¡Victoria! ¡No! 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 Jugada destacada! Bueno gente estas son en este caso dos partidas hemos hecho dos y bueno para vamos bastante bien hemos hecho alguno destacado no hemos hecho nada hoy destacada pero bueno no pasa nada a ver cuanto nos queda del pase de batalla vale quiero este personaje gente este personaje no se lo veo muy bueno o por lo menos la gente que lo ha jugado y lo que he visto decirme a vosotros en cuanto lo consigamos para poder probarlo de hecho estamos ya en el 40 estamos casi casi llegamos al 5 y bueno gente yo ahora sí que sí me despido de todos vosotros de verdad muchísimas gracias por suscribiros por darle por comentar por todo el apoyo que llegáis madre mía voy a un momento que la música tan épica no me deja despedirme pero gente me despido de todos vosotros de verdad muchísimas gracias por suscribiros por darle por comentar por todo el apoyo que me deis que es mucho de verdad y ahora sí que sí me despido con un chao chao chao